¿Te acuerdas de Ahora te puedes marchar? Sí, la canción que Luis Miguel que hizo famosa en 1987, pero que no era una canción original, sino que es una canción que en hiciera famosa a la cantante Dusty Springfield en 1964, y que lleva por título, I only want to be with you. Pues ahora, la canción de Luis Miguel tiene, una versión muy divertida, hecha por el grupo de K-Pop Super Junior. Hace apenas unas horas, en el canal de, YouTube de Super Junior, publicaron el video oficial de su versión, debemos decir que es un video que imita casi, a la perfección el video el, el sol, esta no es la primera vez que Super Junior hace una versión de, una canción en español o de un cantante mexicano, pues ya en alguna ocasión colaboraron con el grupo Regiomontano Rake. Con la canción, One More Time, otra vez, en esta ocasión, el video que, imitan, de Luis Miguel ha puesto a, Super Junior en los ojos de miles de personas, pues el video pareciera que fue grabado en la década de, Los 80, el vestuario que usan es muy propio de la década, los pasos de baile y hasta las locaciones. Pareciera que salieron de una noche cualquiera de 1980, para obtener este resultado los coreanos colaboraron con Mike Hawker, Yvonne Raimond, y Luis Gómez Escolar Roldán, responsables de escribir el tema que fue un éxito en voz de Luis Miguel. En, En la carrera de Luis Miguel un antes y un después. Super Junior se llena de super memes el público latino. Cayó rendido ante el furor del cover de la canción popularizada por, El Sol de México, sin embargo también fue, Motivo para generar toda una melodía de memes por la diferencia de generaciones que abarca Luis Miguel y Super Junior. Lee más de El Sol de Zacatecas doble vía TikTok, la red social de moda viral es ¿sabes cuál? Música le gusta a tu crush, Spotify te lo dice.